Mi querida tribu, seguimos hablando sobre este concepto tan complejo de cómo el resultado afecta nuestra toma de decisiones. Si nosotros sabemos el resultado, vamos a pensar que si el resultado ha sido bueno, pensamos que todo lo que hemos hecho ha sido adecuado. Si el resultado ha sido malo, pensamos que todo lo que hemos hecho ha sido malo. Y no necesariamente es así, pero así funciona nuestro cerebro. Estoy junto a David Lauren, él es economista, economista conductual, que además es una mirada completamente distinta a cómo la gente toma decisiones, o sea, la mirada de la economía conductual. Además, tenemos a Premios Nobel en Economía trabajando sobre eso, sobre la economía conductual. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Miguel, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a este programa que he visto que se ha convertido en referente de comportamiento humano. Qué bacán. En cuanto a comportamiento humano, sí, muy interesante. Oye, ¿y por qué este asunto del sesgo de resultados? O sea, ¿por qué nos volvemos tan tan miopes cuando un resultado ha sido positivo o negativo con el proceso? O sea, no le damos bola al proceso, sino es que con el resultado. En general, solemos no darle bola al proceso por algo que Kahneman llama de esta manera. Tenemos dos personas dentro de nosotros, el yo que recuerda y el yo que experimenta. El yo que experimenta es el que vive el proceso, está en el inicio, en la mitad y en el desenlace. Pero el yo que recuerda es el que se acuerda de la intensidad y del final. Ajá. Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Estuve de viaje, de vacaciones. A ver, un toque, solo para que sepan que David se ha venido preparado con su tabla. Venido con mi pizarra. Su tabla. Entonces, estuve por Europa, ¿no? Varios, varias ciudades y la gente cuando llegué me dijo, oye David, ¿cuál es la ciudad que recomendarías viajar? Yo le dije, Lisboa. Y siempre decía Lisboa. Entonces, después yo me puse a preguntar y a cuestionar, ¿por qué Lisboa? O sea, tú te empezaste a preguntar a ti misma, ¿por qué decías tú Lisboa? Exactamente. ¿Por qué Lisboa? Si Lisboa tampoco, no es como París, ¿no? Entonces me di cuenta de ciertos detalles. Primero, Lisboa fue la ciudad que yo visité al final. De acuerdo. Fue la última ciudad que visité. Y además me metí una juerga impresionante. De acuerdo. Entonces, la pasé muy bien, la pasé muy bien. Pero solo estuve un día ahí, ¿no? Un día ahí. Pero fue la última ciudad en la que estuve. Yo diría, nivel de felicidad, 10. De acuerdo. Sí. Pero yo estuve en otras ciudades, por ejemplo en París, 5 días. Yo diría, nivel de felicidad, 8. De acuerdo. Sí. Nivel de felicidad, 8. Entonces, vamos a mostrar este gráfico, ¿sí? Miremos. A ver. Por acá. Nivel de felicidad, ¿sí? Yo tengo acá, estuve en París. Todo este bloque significa París. París, ¿sí? Nivel de felicidad, 8, ¿sí? Duración, 5. 5 por 8. Vamos ahí. 40. Exactamente. Entonces. ¿Puedes decir que has tenido 40 de felicidad? 40 puntos de felicidad. En París. En París. Ya, de acuerdo. Vamos con Lisboa. Tuve 10 de felicidad, pero solo estuve un día. 10 por 1. 10. 10. 10. ¿Dónde fui más feliz? En términos racionales. Racionales, obviamente en París. Obviamente en París. Pero ¿por qué dije Lisboa? ¿Por qué decía convencido Lisboa? El fondo de pantalla de mi celular es Lisboa. ¿Por qué? Porque fue el último y tuvo la mayor intensidad. Claro. Kahneman habla de eso. Del final y la intensidad. Y eso es muy, muy, muy interesante porque nos puede hablar, por ejemplo, te cuento un caso de una empresa colombiana que asesoramos. Ellos tuvieron un cambio de gerencia, ¿sí? Aceso de resultado. Llegó a la gerencia, hizo un montón de cosas muy interesantes. Pero ese mes, el resultado financiero fue malo. Es decir, los números, la utilidad, no daba, había una pérdida. ¿Y qué crees que pasó con la sensación de la gestión? Que la gestión no funciona, que este cambio no sirve para nada. Exactamente. Injusto, ¿no? Injusto. Resulta que es una empresa de transporte y había feriados. En los feriados, las empresas de transporte pierden plata porque la gente no se mueve. Yo me pongo a pensar un poco en el rating, ¿no? O sea, a veces el rating y la gente que está en una televisión sabe mucho el rating. Y a veces, justo miren el rating, un día en el que la gente está distraída por una situación X. Entonces dicen, ah, significa que no ven el programa. Y tal vez lo que significa es que están, o sea, que sí están viendo el programa, solo que ese día no vieron el programa. Eso es muy interesante, ¿no? Ese es el sesgo de la focalización, ¿sí? Y está muy relacionado al sesgo de resultado. Porque Kahneman habla, y Kahneman tiene muchas frases que yo siento que las frases populares tienen mucha serviduría. ¿De acuerdo? Ejemplo. Ojos que no ven. Corazón que no sienten. Corazón que no sienten, ¿sí? Es decir, tú te concentras en lo que ves, tomas tus decisiones en base a lo que ves, a lo que sabes. ¿Con qué nos quedamos? Con el resultado. Oye, me pongo a pensar un poco en los resultados de nuestro querido Gareca, ¿no? Entonces, tú ves a Gareca y ahorita está absolutamente en Dios. No sé, él no, él es un tipo muy humilde, muy sencillo. Sin embargo, yo estoy seguro que si alguien dice, ¿quiere que sea presidente alguien? Y escogen a Gareca, ¿no? Si quieren que sea tu esposo para siempre, pese a Gareca. Porque sientes que es como que el que lo ha hecho todo bien y seguramente han habido muchos errores en el proceso, pero como el resultado ha sido positivo, ya no somos capaces de ver el medio, el camino, el proceso. Exactamente. Y en el caso de Gareca hay algo muy interesante. Cumple con todas las características que hemos hablado y del viaje que te conté. Su resultado se dio. Íbamos al perno. Se dio al final. Sí, íbamos mal, íbamos mal. Y se dio al final. Y al final remontamos. Y la explosión de emoción fue al final, en un repechaje. Entonces, intensidad y resultados al final. Claro, claro. Hace que todo se vea mejor. Y si sigamos pragmáticos, llegamos por diferencia de goles. Y algunos puntos ganamos en mesa. Entonces, deberíamos endiosarlo. Ahora, yo estoy seguro que, David, mientras tú dices eso, debes de haber caído el tipo más antipático del Perú, ¿no? O sea, ¿y este flaco qué se cree? Estarán pensando, ¿no? O sea, ¿por qué tú puedes juzgar así? Y es que es complicado, en el tema de fútbol principalmente, hablar fríamente. Cuando hemos hablado un poco sobre la evolución y el fútbol, sobre los animales que nos ponemos en el fútbol, es imposible ser racional en el fútbol. Y entonces, tú dices, hablemos pragmáticamente. Eso es imposible en el fútbol. No somos capaces de hacerlo. No somos una computadora, ¿no? No somos capaces, pero yo creo que puedo caer pesado en el fútbol. Pero hay otros espacios en que esto es muy importante. O sea, ser consciente del sesgo de resultados me parece que es muy importante. Te pongo dos ejemplos, en lo familiar y en lo empresarial. En lo familiar, uno puede tomar pésimas decisiones, irse en contra de alguien ejemplo. Mi papá es doctor, es médico. Entonces, de chiquitos éramos muy inquietos en casa y yo estaba jugando con una llave y lancé la llave y la llave fue volando y pum, le rompí la cabeza a mi hermano. ¡Qué lindo! Entonces, le rompí la cabeza y el resultado, ¿cuál es? Una cabeza rota. Entonces, mi papá llega a casa, le dice, mamá, pero tienes que mirar a los chicos, mira. Es todo predecible, claro. No puedes jugar con una llave porque te puede romper la cabeza. Eso es obvio cuando ya has roto la cabeza. Antes, ¿qué se iba a imaginar que alguien está jugando con una llave y le va a romper la cabeza al hermano? Entonces, ¿hay que tener cuidado cuando tomemos ese tipo de decisiones en lo familiar? Creemos que como me pasa mucho que cuando tú estás manejando en la ciudad tan hermosa que tenemos, con el tráfico tan fluido que tenemos y nos encontramos con un atolladero y alguien nos dice, hubieras tomado esta ruta. Y tú dices, sí, pues hubiera tomado, qué tonto que soy. Claro, ahorita lo sabes porque viste el resultado, pero en ese momento no tenías esas herramientas, ¿no? Y otra frase popular sabia, ¿no? Que después de la batalla todos somos generales. Claro, claro, claro. Es, claro, y tú ya conoces todo el resultado, entonces el proceso se te hace, es obvio. Claro, y pensemos otra vez en el fútbol y pensemos en ese partido, Perú-Argentina, aquí en el Nacional, las clasificaciones pasadas en la que iba a patear Pizarro. No sé si recuerdan ustedes ese momento en la que si yo le pregunto ahorita a la gente, ¿mandarían a patear a Pizarro o estaría dentro de sus opciones? Y te diría, de ninguna manera. Pero ni siquiera estaría dentro de sus opciones, ni siquiera estaría dentro de mis opciones. Pero si era delantero, era claramente una opción. ¿Por qué no podemos ver ese resultado, esa posibilidad? Porque ya sabemos el resultado. Pero en ese momento no sabíamos el resultado. Exactamente. Y bueno, ahora me quiero poner en la otra posición. En la posición de, es una posición terriblemente peligrosa. Cuando tomas una mala decisión y te va bien. Ejemplo. Esa es la peor, ¿no? Claro. Me la juego como empresario y tomo una decisión absolutamente irresponsable. Irresponsable. Y me la ligo. La ligo, ajá. Me da, me da. Mónico. Entonces, ¿qué pasa? La gente piensa, qué buen gerente que eres. Espectacular, mira, es un visionario, este tipo ha logrado cosas que nadie ha logrado. Pero realmente, si tú juegas la decisión, si se vuelve a tomar esa misma decisión, ese mismo contexto 200 veces, 199 van a fallar. Entonces, deberíamos edificarlo tanto a este director, a este cliente. Y es que el resultado termina opacando eso, ¿no? Exactamente. En Wall Street ha habido una serie de problemas por esto. Porque se veía que la condición financiera de ciertas industrias no daban para más. Y decían, oye, ¿hasta cuándo van a seguir invirtiendo ahí? Pero íbamos ganando plata y seguimos invirtiendo, seguimos invirtiendo hasta que, pum, explote de ahí. Ajá. O sea, mira, empezando un poquito en cómo funciona el cerebro, ¿no? Y lo que pasa es que el cerebro recoge mucho, como tú dices, los picos de emociones. Y hay una parte del cerebro que se llama el hipocampo y otra que se llama la amígdala. La amígdala es nuestro corazón emocional y nuestro hipocampo es nuestro procesador de la memoria. Si la amígdala se estimula, ya sea por un tema dramático o muy positivo, va a decir al hipocampo, recuérdalo, hipocampo, recuérdalo, por favor. Y el hipocampo lo va a recordar. Entonces, y el final tiene esos picos, o muy dramáticos o muy positivos. Entonces, tú vas a acordarte mucho el final. Qué injusto es eso para el proceso. Y eso hay que saberlo como empresarios, ¿no? Tú vas a hacer tu lanzamiento, el lanzamiento del producto. Ah. Sí. Entonces, ¿en qué momento debes lanzar el producto? ¿Cómo debes lanzarlo? Si tú arrancas y presentas a la estrella del momento en el minuto uno, la gente aplaude, fuegos artificiales, una cosa espectacular. Y después presentas el producto y va cayendo, una charla larga, pesada, na, na. La gente, ¿de qué se acuerda? Del final. Fue una presentación más o menos. Haciendo la misma presentación, pero cambiando el orden y poniendo la gran presentación con la estrella famosa al final, pum. O sea, tu recomendación es guarda lo mejor para el final. Guarda definitivamente, tienes que guardar lo mejor para el final. Por ejemplo, ya, hay muchas cosas. Por ejemplo, se me ocurre lo de los postres, ¿no? Es un restaurante, por eso que trabajan tanto con los postres, porque tú puedes hacer una comida así medio telaraña, una comida así más o menos, y cuando tienes un súper postre, la gente va a pensar, oye, qué chévere estuvo eso, ¿no? O sea, que estuvo el restaurante. Exactamente. Entonces, siempre pensemos en el yo que recuerda. Si hacemos una gran actividad, una gran reunión familiar, la reunión familiar es un espacio de mucha felicidad porque se recuerdan cosas que se han vivido, resultados que hubieron en el camino, y eso genera mucha, mucha felicidad. Y yo le pongo un reto al público, ¿no? Yo les digo, le voy a pagar dos situaciones. De acuerdo. ¿Qué prefieren? Prefieren una intervención dental dolorosa nivel 5, una escala del 1 al 10, que la van a recordar, esta intervención dura 30 minutos, nivel 5, y la van a recordar a lo largo de su vida. De acuerdo. Segunda situación, una intervención nivel 10, genera mucho dolor por dos horas, pero no la vas a recordar nunca. Escogemos la 2, definitivamente. Escogemos la 2, pero ¿cuál nos ha generado más dolor, al fin de cuentas? La 2. Entonces, yo creo que Kahneman, que es el que abrió el campo de la economía conductual, nos ha abierto una puerta con esto, para ser más justos, más justos con el proceso, más justos con lo que se hace, con lo que se trabaja, y no solo el resultado. Porque como vemos, y las grandes debacles que hubo en Wall Street, si nos enfocamos solo en el resultado, de repente estamos inflando algo que va a estallar, y nos va a estallar en la vida. Perfecto. Miren, amigos, qué interesante lo que nos cuenta David, economista conductual, sobre cuán torpes podemos ser juzgando el proceso, por el resultado. A veces, y el azar se mete ahí, el azar se mete ahí, nuestro resultado puede haber sido negativo, positivo, pero un buen proceso. Pero no podemos ver eso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está organizado para recordar más las emociones que los momentos repetitivos. Entonces, seamos cuidadosos en cómo juzgamos a la gente, cómo juzgamos nuestros procesos, nuestro trabajo, más por el camino que por el final. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.